Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene apareciendo y a la luz del día nos dio Le mandaré de mañana, mira que ya amaneció ¡Bravo! 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 El día de hoy es un show de picardía mexicana Es comedia para adultos, es comedia familiar Pero para adultos empezamos abajo y vamos subiendo el nivel Depende también de ustedes como lo vayan aceptando Nosotros siempre espiamos al público Pero lo que se van a llevar seguro es una sonrisa esta noche ¡Maravilloso! Belita, sorpresas, platícanos algo, adelántanos algo de tus sorpresas para hoy Chicos, el día de hoy voy a rifar a Papito Chulo ¡Guau! Ya se quiere deshacer de mí, siempre nos digamos tanto, siento que me va a rifar Nos voy a complacer, el día de hoy Papito Chulo se va a encuera ¡Guau! 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 Una pregunta Claro ¿Qué tiempo tienen juntos trabajando, montando el show, el espectáculo? Como tal en el show, llevamos aproximadamente dos años Dos años juntos Yo de payaso nueve años Ella que se une al show, dos años Ah, perfecto Ahí se conocieron, obviamente, ¿no? No, nos conocimos en un show donde a mí me contrataron Y pues, soy irresistible Entonces, pues Belita me vio y yo no me pude negar Sí, nos conocimos en un evento y ella trabajaba de decán Ahí la conocí Ya después, no sé, hicimos vida, llevamos cinco años ya juntos ¡Guau! Tanto el masculino como el femenino, ¿no? Y para que le entregues algo al público Entonces, por eso le dije Yo creo que tú seas esa parte Y me eches la mano en eso Y sí, es lo que hace Tiene más ángel Fíjate que mi show era más picardía mexicana Pero tuve que hacerlo un poco más familiar Porque ella tiene mucho ángel para jalar a los niños Demasiado, niños y niñas Ah, muchísimo Entonces tuvimos que adaptar un show Para que fuera para toda la familia Pero cuando vemos que casi no hay niños Le aventamos un poquito más de picardía Fantástico, felicidades Gracias, gracias, gracias Ok Y, por ejemplo, platícanos un poquito así En la vida del show como pareja ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Y qué le pueden dar de consejo al público, a todos sus fans Para que se lleven bien así como ustedes se llevan bien en su relación? Ah, bien Bueno, pues Todas las relaciones hay problemas, ¿no? En todas las relaciones siempre va a existir Algo que a lo mejor No le quieres hablar a la pareja En un día, dos días, no sé Pero realmente en lo profesional Nosotros siempre hemos marcado esa línea, ¿no? De que si tenemos eventos Podemos estar agarrados del chongo Pero nunca dejar al público Sin uno de los dos Porque muchas veces ya Llego yo a un evento Y ella un tiempo se me puso malita Y yo llegaba a los eventos Y los niños me preguntaban Y velita, y velita, y velita Entonces, es cuando te das cuenta Pues que sí es parte de su complemento Claro, fundamental para el espectáculo Y pues sí, hemos hablado mucho de eso, ¿no? Podemos estar molestos Pero nunca marcamos eso Durante que estamos en un espectáculo Sería una falta de respeto para el público Sí, el show debe continuar Exactamente Hay que ser profesionales Y aparte de todo esto Siempre tener la confianza Que es lo primordial En un matrimonio Y creo que en ese aspecto Hay veces que de verdad Luego me preguntan Que si somos pareja Porque hay muchas veces Que nos ven en eventos Y yo estoy por allá Y papito chulo por acá Yo practicando por allá Y pareciera que no lo somos Pero realmente es esa confianza Que podemos estar separados En los eventos Pero hay un cierto respeto para todos Bueno, eso habla muy bien de ustedes Eso se llama profesionalismo Que no combina el problema de abajo Sino los escenarios son diferentes Sí, es totalmente distinto Es extraordinario Si te pones el maquillaje Ya es otra vida Claro, ya cambias Ya no eres tú, claro Ok, solo por último Si nos pueden compartir su agenda Para las siguientes presentaciones De este tour 2024 De No seas payaso Que por lo visto viene con todo Y está súper bien, por favor Claro que sí El día de mañana Mañana es 17, ¿verdad? 3 ¿Cuál es? 4 de febrero 4 Ya no sé ni qué día vivo, hermano De verdad Ya nada más ya me pasan Mañana vamos a estar en Guaypostla En el Estado de México Un evento de gobierno La verdad pues muy contentos De presentarnos por allá De ahí nos vamos para Tlaxcuapan Esta semana empezamos con el circo En Tepotzotlán nuevamente Tenemos agenda también ya para Tlaxcala Texcoco, Monterrey Y bueno pues se van sumando fechas Se van sumando, gracias a Dios Chiapas, Palenque, Chiapas Villahermosa, Tabasco Y bueno, infinidad Gracias a Dios Por último nada más Adelante, adelante Una pregunta Te hiciste súper viral Y ayudaste a mucha gente Con tu broma del maquillaje Sí No vamos a olvidar Tenemos nuevas sorpresas Para este próximo año Nuevas bromas Sí, sí, sí De hecho viene una sección Que es ya Mira Hay cosas Bromas que yo he intentado realizar Pero mi ambiente es muy pesado Yo, mis bromas son un poquito más pesadas Sabemos que Pues cada quien tiene una esencia En lo que hace Entonces cuando yo subo este contenido En TikTok Lo que ha pasado Es que me lo han Me lo han bajado Por eso es que manejo La broma del maquillaje Porque es una broma Como que ya TikTok ya la aceptó Y pues la seguimos trabajando Pero estamos haciendo Ahorita estamos trabajando Ya en un nuevo proyecto Que es un Como un reality De bromas Muy pesadas Pero eso se va a ver únicamente A través de YouTube Que es la plataforma Como que más Más nos deja Pues sí Subir un poquito de tono ¿No? Por así decirlo las cosas Y en Facebook También viene otro proyecto Nuevo En TikTok Pues vamos a Irle ahí variando también Para que Pues se sigan divirtiendo ¿No? Y lo que comentabas A lo mejor de Hay mucha gente Que se hizo De muchos seguidores A través de la broma Del maquillaje ¿No? Porque Pues mientras yo los entrevistaba Daban sus redes sociales Y luego la gente iba Y los buscaba Y eran videos De 5, 6, 7 millones Tenemos videos Con 25 millones De reproducciones En TikTok Entonces Realmente Pues de esos 20 millones De personas ¿Cuánta gente Crees que va a ir a seguir A una persona Que entrevisté? Ponle que Con 100 mil Pues ya es bastante ¿No? Entonces Si hubo gente Que fue creciendo En las redes sociales Por eso Y también lo hacíamos Con esa estrategia ¿No? De que Pues es que él canta Nos buscaban mucho A lo mejor los managers De algún cantante Es que él canta Échame la mano Pues vamos a hacerle la broma ¿No? Siempre le decían Te van a entrevistar Pero nunca le decían Que le íbamos a maquillar Que le íbamos a dar una retocada Muy bien Gracias Ok Este Solo preguntarle A nuestro jefe de prensa Este Isaías Isaías ¿Alguna otra más? Una última Nada más Por favor Tus redes Si eres tan amable Para el seguimiento Claro que sí En TikTok Papito Chulo Oficial En Facebook Papito Chulo Oficial Melita En mis redes Me pueden encontrar TikTok Facebook Instagram Como arroba Melita Shop En todas las plataformas Ok Y bueno Adelante Gracias 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 Bueno Te voy a buscar En todas mis redes sociales Como Joshua Zahid Así en Facebook Instagram Twitter Hasta LinkedIn Así me pueden buscar En todas las redes sociales Y también en Spotify Maravilloso Es Ryan Yankee Show Imitador, animador de eventos Ya tú sabes ¿Y las redes? Las redes Ryan Yankee Show Ahí están todos Hola que tal a todos Hablo Pueden encontrar Como Gonzalo García Oficial En Spotify En Facebook En Instagram Y en YouTube Ok Mi nombre Yo Su nombre Soy mi esposo Ah ok Y yo soy Killer Queen De Regis El track Perfecto ¿Alguna red? Lo de momento Perfecto ¿Qué tal? Buenas noches a todos TikTok Angelo Medina Oficial Facebook Angelo Medina R Instagram Angelo 223 Gracias Muy bien ¿Qué tal a todos? Buenas noches Yo me pueden encontrar En otras redes sociales Como en Chacalitas Facebook Instagram Ok Nuestro mensaje de cierre Papi Chulo Claro que si Pues siempre Yo siempre le he dicho La vida Hay que tomarla siempre Con mucha actitud Sobre todo Pues si tienes un sueño En la vida Siempre perseguirlo Habrá muchos topes Mucha gente dice Es que me estresa Me puse un negocio Y me estresa Estar en el negocio Compré un taxi Me estresa Pero yo creo que El estrés Todo eso que te genera Tu negocio O a lo que te dediques Es la parte fundamental Del éxito Si no existieran Esos topes Entonces el camino No sería el correcto Siempre va a haber topes Hasta que vas a tocar La cima Nosotros No estoy diciendo Que ya llegamos Aclaro Estamos iniciando Esta nueva aventura Que esperamos Y primeramente Dios Nos lo permita Pues llegar muy lejos Llegar a otros lugares El día de hoy Pues nos sentimos Muy contentos De iniciar aquí Y con todos ustedes Es un gran honor Y pues si Siempre vivir la vida Con mucha actitud Maravilloso Muchas gracias Gracias Bravo Muchísimas gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños